Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Leemos al final del Evangelio del día de hoy. Son palabras tuyas, Señor, que nos comunicas después de usar una imagen para hablar del juicio. Del juicio que todos tendremos al abandonar este mundo. Son temas que siempre nos llaman la atención, que nos pueden excitar la curiosidad, que nos pueden hacer, que nos formulemos algunas preguntas. Es frecuente que llega gente y me pregunta de estas cosas. Por ejemplo, típica pregunta, si una persona no conoció a Dios, ¿se va a condenar aunque no haya hecho nada malo? Bueno, eso de no hacer nada malo, pues a ver quién, ¿no? Es que él no tuvo la culpa de no conocer a Dios. ¿Dios lo va a condenar? A veces se pregunta así como si Dios fuera malo. Y no, efectivamente no es así. Dios no es malo, Dios no es injusto. Y me gusta que me pregunten estas cosas porque da para dialogar, para con calma, sentarse, intercambiar ideas. Y me gusta mucho resaltar algunos puntos concretos cuando salen este tipo de preguntas. La primera es, la primera idea que me gusta resaltar es que no sabemos quién es en el infierno. Aunque sabemos que existe, efectivamente. Tú, Señor, nos hablas constantemente del cielo, nos hablas constantemente del amor de Dios, nos hablas constantemente del perdón de Dios, del valor de la libertad humana, pero también de las consecuencias del mal uso de la libertad, de las consecuencias de cerrar nuestro corazón a tu palabra. Ahora, nos hablas del infierno con claridad. Eso es lo primero que me gusta resaltar. No sabemos quién está en el infierno, sí sabemos quién está en el cielo, porque cuando se canoniza a alguien, la iglesia dice, esta persona, estamos seguros de que está en el cielo y se le puede imitar. La segunda idea que me gusta resaltar es que Dios no es injusto. Mira, si a ti te parece injusto condenar a alguien que no tuvo la culpa, pues tienes razón, eso sería injusto y Dios no es injusto, por lo tanto Dios no lo hará. Es más, Dios es tremendamente, tremendamente misericordioso y quiere que todos los hombres se salven y efectivamente juzgará con justicia, juzgará de acuerdo a lo que cada uno recibió, pero también buscará el modo de encontrar en nuestra vida esas acciones buenas para salvarnos, porque Él quiere que todos nos salvemos. Él mismo, Dios, es el que suscita la oración que enseñó el ángel de la paz a los pastorcitos de Fátima, que seguramente la has oído. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Qué oración tan bonita. Señor, ayúdanos, de verdad. Queremos, si tú también quieres, que no nos cerremos al perdón, a pedirte perdón, que no nos cerremos a tu gracia, a tu palabra. En este rato de oración que estamos haciendo, que estamos platicando contigo, Señor, te quiero dar gracias por todo lo que he recibido. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Pues tú me has dado a mí, me has dado mucho o poco, pero te doy gracias por todo lo que me has dado. Y te pido que me ayudes a dar fruto. Que no tenga miedo al juicio. Estas palabras que nos dices, al que mucho se le da, se le exigirán. Nos pueden poner un poco nerviosos. Pero que no, que yo no me ponga nervioso, que no me dé miedo el juicio. Sino que tenga deseos de corresponder a tu amor. Con amor. Corresponder con amor a todo lo que me has amado y todo lo que me has demostrado que me quieres. Que cada vez me comporte más como buen hijo tuyo. San José María tiene unas palabras muy audaces. Que nos animan a tener deseos grandes. Deseos de santidad. Escribió, en camino. Señor, ¿no brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? En vez de tener miedo al juicio, tener ilusión de encontrarnos con Dios y decirle, Señor, pues la verdad, me esforcé mucho con tu gracia para corresponder. Efectivamente tuve fallos, pero me confesaba. Me confesaba, te pedía perdón. Con mucho gusto también, porque sé que siempre me perdonas y que tienes deseos de perdonarme. Y procuraba esforzarme por alejarme del pecado, por hacer actos buenos, por descubrir qué es lo que te gusta para hacerlo. Parecerme cada vez más a ti, ser mejor hijo de Dios. Qué buena sugerencia nos da San José María con este punto. Tener ilusión de ir a ese encuentro con Dios. Así como un niño que estudió y se esforzó por sacar buenas calificaciones y va con la boleta, con gusto, a dárselas a sus papás. Y si no están de todo bien esas calificaciones, bueno, pues al menos saben, bueno, pues aquí me falló esto, pero ya sé qué es lo que me falló. Y voy a procurar que sea mejor para el siguiente periodo. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá aún mucho más. Me acordé también de unas palabras de María Sima. ¿Sabes quién es María Sima? Era una mujer suiza que tuvo mucho contacto con las almas del purgatorio. Ahora que ya se acerca el mes de noviembre, que nos viene muy bien rezar por las almas del purgatorio. Pues me acordaba de estas palabras de María Sima, de una entrevista que le hicieron, que está recogida en un libro que se llama Sáquenos de aquí. Le preguntaban, sin contar aquellos a quienes ya conocía personalmente en vida, ¿ha venido a usted almas a quienes reconoció como personas famosas? Sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Martian Hermann Göring, nazi infame. Se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. También me han visitado otras personas famosas. Una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía o cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me lo dijo y luego agregó, Al principio dudé, pensando que podía tratarse de un engaño del demonio. No, no lo eres, le dije. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, no Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI, porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En este caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme para preguntar por él. Obviamente. Así que conoció, continuó el entrevistador, así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un Papa. Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo e incluso Papa. No, por Dios, no. La diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que el Papa se le había revelado mucho más de la verdad de Dios que a Hermann Goering. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? Pues efectivamente, Dios no es injusto. Dios juzga de acuerdo a lo que cada uno recibe. Y efectivamente continúa diciendo, María Sima, que aunque los dos llegarán al cielo, pues uno estará en un nivel distinto al otro. Porque en el cielo también hay niveles, de acuerdo a lo que cada uno también recibió y correspondió. Tú, Señor, no eres injusto, eres tremendamente misericordioso. Y queremos tener como la ilusión de ganarnos un cielo muy grande con tu gracia. De corresponder a todo el amor que nos has demostrado y todo el amor que nos das constantemente para salvarnos. Y para que esa salvación también a través de nosotros llegue a otras personas por nuestra amistad, por nuestro trato. Pues acudimos a nuestra Madre, la Virgen, para que ella nos ayude. Esperanza nuestra, de tener esa esperanza en la vida eterna y de saber corresponder a todos los dones de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor.